Mi amante, mi premio, mi karma tú. Este gran artista, hermano cubano como lo es, Pupi Santiago, que tuve la dicha de invitarlo. ¡Mentira, mentira! No me invitaste. Oye, si yo no llamo a Robert, le digo, Robert, por favor, dame un break. Nunca me metes en el proyecto. Yo me enamoré del proyecto de Robert porque lo escuché con Robert Canario. Y bueno, como siempre hemos mantenido una buena amistad, siempre surgió la idea de que pudiéramos hacer algo juntos. Se dio, Robert tenía varios temas, yo también tenía varios temas. Y envié la canción, como a los 10 minutos me llamó y me dijo, oye, ya lo escuché todo. La que va es mi cara. Y honestamente, Robert quedó como yo no pensaba. Mejor de lo que yo pensaba. Excelente, excelente trabajo. Pupi puede hablar mejor de la composición con un gran maestro como lo es Jorge Luis Piloto y bueno, él le dirá. Yo llamé a Piloto un día en la mañana y le dije, mira, tengo esta idea. Vamos a desarrollarla. Y se desarrolló la idea de la canción. Y es verdad, las canciones cuando uno las escucha son sí o no. Piloto siempre me ha enseñado una cosa. Tienes 30 segundos para cautivar a la gente con la primera frase y que se quede escuchado. Siempre que hice una casa pegada al trío. Entonces, la gente ya ahí, wow. Creo que él te pone a pensar y te deja la imaginación lo que viene después. Te quedas prendido de querer escuchar la canción completa. Y yo creo que en esta oportunidad, esa canción cumple esos mismos objetivos que uno siempre persigue. Que cautiven al público. La letra es hermosa. La colaboración de Piloto fue muy, pero muy, muy importante. Y yo creo que quién mejor que Piloto para hablar un poco sobre esta composición. Hola, mi nombre es Jorge Luis Piloto y quiero hacerle un breve comentario de cómo surgió la canción que coescribí con Pupi Santiago, Mi Karma, para el proyecto de Robert Villera, del cual me siento muy orgulloso de participar en él. Les cuento que esto vino por una idea que Pupi Santiago me trajo, de una melodía hermosa de la que me enamoré. Y decidí hacer una canción que fuera, perdón, hacer una letra que fuera más universal. Que apelara, como en el caso mío, a la persona que está conmigo hace más de 30 años. A esa persona que nos acompaña durante tanto, tanto tiempo. Y que se convierte como en tu karma positivo, ¿no? Y es la persona que te acompaña. Y qué mejor que dedicárselo a todas esas personas que han tenido la suerte de encontrar su otra mitad. Entonces, pues, nada, aquí les dejo este pequeño homenaje a los enamorados. Es la mejor forma de describirlo. Una gran idea de Pupi Santiago. Una brillante producción de Robert Villera. Y una letra de este servidor de ustedes. Mi karma. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Gracias, piloto. Bueno, por esa pluma tan mágica junto a Pupi. Agradecido porque quedó plasmada para la historia de Salsafónico. Y bueno, hablando también de lo musical, tenemos un arrelista que fue el que trabajó esta canción junto conmigo, de nombre Ronald Quiroz, de Venezuela. Cuando recibí la llamada de Robert Villera para mí fue algo especial, ya que Robert Villera para mí representa un gran músico venezolano, uno de los mejores percusionistas que hay en la actualidad. Y es una de las personas que más récords y de canciones con más hits que ha grabado, que hay de canciones que hay en el mercado. Cuando Robert Villera me presenta este proyecto que se llama Salsafónico, fue una gran responsabilidad para mí. De verdad, que él haya tenido ese gesto de darme esa responsabilidad y la confianza. Para mí, arreglar el Salsafónico fue una experiencia espectacular. Fue algo que me llenó de ganas, de alegría. Y con ese gusanillo de crear algo nuevo, esa fusión que quería Robert Villera entre la salsa, que él hace, que es particular, y hacer esa fusión entre esa salsa, entre su estilo, su sonido, y la parte sinfónica, que haya un sonido sinfónico con su estilo de salsa, fue espectacular. De verdad, fue algo muy bueno. Gracias, Ronald Quiroz, ese gran venezolano y arrealista. También, pues, le envío un abrazo a todos esos músicos que participaron, las cuerdas, el brass, todos los que tuvieron que ver los coros, pues, la parte de ingeniería, los ingenieros. Bueno, mis amigos, solo nos resta invitarlos a que sigan disfrutando de nuestra canción Mi Karma, con su video, realizado por... Lilupin Film, función general. Un gran trabajo audiovisual. Están disfrutando. Todo se hizo con mucho gusto, con mucha... Con mucho amor, que es lo más importante. Y ojalá que les guste. Seguro. Como dice Pupi, sacude... Ahí nada más.